En seis días. El destino tiene jugadas inesperadas. Te apuesto 500 dólares a que en dos meses o menos. El destino puede cambiar una vida marcada por la intriga y el amor. Un día las cosas no van a salir como tú piensas. Ocurrirá una tragedia por la que el destino va a hacer que conozcas al hombre de tu vida. No te pierdas el estreno de esta atrapante historia. Blanca Soto y Kai Eker. Eva Luna. Jueves 11 de julio. 15 horas por la tele. Se prende a los éxitos.